Este grafitero y muralista es desgrado, un joven que vive en y para su comuna 13, en el occidente de la ciudad. Hace 8 años, junto a otros artistas del sector, empezó a transformar las paredes de este territorio, sobre todo en Navidad, con la intención de llevar otro mensaje y erradicar el dolor que les dejó el pasado. Lo que hicimos fue empezar a pintar los muros del barrio con dibujos navideños. Nosotros lo pintamos en las Navidades, pintamos el Papá Noel, el arbolito de Navidad, los duendecitos. Así nació todo, empezamos pintando dibujitos de Navidad. En las Navidades, ya cuando se creó todo lo de la escala eléctrica, el diaducto, lo que hicimos nosotros fue como transformar ese o que ya veníamos haciendo, lo comencemos en unos murales mucho más grandes, que también fueron de Navidad. Luego, Jazz Graf y otros artistas se convirtieron en discípulos del profesor Ángel Ortiz, de la Universidad de Antioquia, quien les dio los lineamientos para ahondar en esa transformación, al punto que la convirtieron, con el paso de los años, en una enorme galería. Se trata del famoso Grafitur 13, que antes de la pandemia convocaba a casi 20.000 personas a la semana. Jazz Graf asistió a clases de graffiti, bombardeó por toda la ciudad, y todo lo que aprendió se lo dio el espacio urbano, es decir, la calle. Ha pintado o intervenido unas 40 paredes del sector, luego de hacer el tránsito al muralismo. Sin embargo, en todos sus trabajos nunca ha dejado de lado las técnicas del graffiti, en especial el aerosol, y sobre todo la intencionalidad. Bueno, inicialmente transformar, transformar espacios, transformar los espacios que ya estaban perdidos, contar historias de nuestro barrio a través de nuestros grafitis. Me parece que ha sido como lo más importante, incluso tenemos el mural que es el más importante acá en la Comuna 13, que habla de lo que fue la Operación Orión, y es contar eso, es contar nuestra historia a través del graffiti, lo que está pasando, lo que nos pasó, y lo que queremos que nos pase. Los artistas de la 13 se preparan para la post-cuarentena, con trabajo y sin importar cuánta gente vuelva a visitarlos. Ellos saben que los ocho años del graffiti tour han contribuido a la transformación social del barrio, sin desconocer que muchos de los problemas aún no desaparecen del todo. Socialmente ha cambiado mucho lo que es el barrio, porque ha transformado mucho la vida, las personas, de los niños, de la gente que de una u otra forma ya tiene un sustento a través de lo que nosotros empezamos a hacer, porque todo nació con el graffiti, y ya a través de eso ya mucha gente viene y visita nuestro barrio, y es como nuestra economía en este momento, nuestro sustento. Yasgraf tenía ocho años cuando antes y durante la Operación Orión, en 2002, la Comuna 13 era el epicentro de disputas armadas, producto de las cuales le tocó vivir situaciones difíciles, como ver morir gente en las calles o dormir toda una noche debajo de la cama. Por eso, este mural es tan emblemático para él y los habitantes del sector. Es un mural que cuenta todo lo que fue la Operación Orión, desde el comienzo hasta el final. Incluso por eso representa unas manos, no sé si se las han visto, que representan las manos del Estado jugando con nuestras vidas. Tenemos unos helicópteros, que realmente no son helicópteros, sino que son naves, que representan esos black ops que nos envió el Estado en ese tiempo, que nos hicieron demasiado daño. Entonces, lo que nosotros hicimos fue representar toda esa violencia a través de este graffiti, pero no con violencia. Este artista tiene otros murales en la 3, como estos dos, donde hay un jaguar al lado de una pachamama. En ellos, y con la colaboración de otro grafitero antioqueño, radicado en San Andrés, plasmó un mensaje de amor por los animales y por lo que provee la naturaleza. Por considerar además, que el amor es la clave, como lo escribió en inglés. Ahora JessGraph empieza a renovar parte de esas paredes, con la esperanza de que los nuevos visitantes, que ojalá sean bastante, aprecien el renacer del sector luego de la cuarentena, y confíen en que ambos, ellos y la comunidad, serán capaces de volver a compartir el arte, aún en medio de la pandemia. ¡Gracias!